Música Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero saberte de ti y de tu vida Quiero contigo bailar, déjame contigo bailar Sé que quieres bailar y yo te quiero conocer más Música Baby, dame, dame lo que quieras, yo contigo soy candela Quiero que me dejes a tu manera, dale suelta y soltera Y dale, racata, 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 quiera darte racata, racata Soy una felina que recata, conmigo olvídate de la catra Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Quiero saberte de ti y de tu vida Quiero contigo bailar, déjame contigo bailar Sé que quieres bailar y yo te quiero conocer más Música 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 Quiero pasarla bien, hasta el amanecer Una sorpresa se sienta bien, con buena compañía, buena compañía Esta, esta, esta de mi zona, esta de mi gente, encantadora Siempre estamos alegres, a toda hora Vine con mis amigas a estas horas Baby, amé, amé lo que quiera Yo contigo soy candela, quiero que me dejes a tu manera Dale suelta y soltera y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata, conmigo olvídate de la que atrás Dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate de la que atrás Dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate de la que atrás Dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una piel y no quiero catar Conmigo olvídate de la catar Conmigo olvídate de la catar Conmigo olvídate de la catar